¡Anita Martínez! ¡Hola, Anita Martínez! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Es igual a ella! ¡Es Susana! ¡Es ella! ¡Es Susana! ¡Oh! ¡Tú! ¡Ya no sabía que vino Susana! ¡Hola! ¡No! ¡Ya! ¡Se le tiró un casón! ¡Un cenicero! ¡¿Qué le tiró? ¡Un cenicero! ¡No, no! ¡Está peleando por la plata para el bote! ¿Cómo es el gesto? ¡Por supuesto! ¿Cómo anda? ¿Por qué le está tirando? ¡El cenicero! ¡Tiene el perro en la gamba! ¿Un cenicero? ¡Está caliente el perro! ¿Se le prendió el perro a la gamba? ¡Claro, un jazmín! ¿Qué hace así, Susana? ¡Se murió! ¡No le tire el cenicero! ¡Qué mortal el perro! ¡Está teniendo relaciones con la mascota Gladiolo! ¡Me encanta Gladiolo! ¡Qué lindo está! Estamos haciendo temas de las grandes divas ¿Cómo? ¡Temas de las grandes divas! ¡Ah, claro! Y una gran diva, Susana, a la que le mandamos un beso grande ¡Ve siempre el programa! Me dijo el otro día en la tapa de caras ¡Está muy bien! Pero además, digo, una diva nunca le puede faltar Una buena melena Algo de leopardo Un perro De estos que son ricos Todas las divas tienen eso Todas las divas tienen eso Y el sabor del cenicero que se usa ¿Y el qué? Y el cenicero que se usa como loco ¡Venga! Sale como piña Le quiero mandar un beso a los chicos de la fundación Florcita que tienen para vos Es la chica que está ahí Tiene una gordita que ahora te la vamos a alcanzar Bueno, me encanta Bueno, señores ¿Estamos listos? ¡Por supuesto! Señores, van a patinar aquí El señor Hernán Lucas Cuevas La señorita Anita Martínez Una gran diva que ha venido aquí Deja el perro Deja el cenicero Deja todo Y se viene el tema de Gloria Gaynor Uy, qué lindo tema Sobreviviré de Gloria Gaynor Listo, ¿eh? Señoras y señores Temas que baiglamos en los 80 y en los 90 Se viene Hernán Lucas Cuevas Anita Martínez Música maestro ¡Vamos! Arriba, Rita Oh, qué bueno Song At first I was afraid I was petrified Kept thinking I could never live Without you by my side But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong And I grew strong And I learned how to get along And so you're bad Come out of faith I just walked in the body here With that sad look upon your face I should have changed that stupid life I should have made you leave your feet I'd have known for just one second You'd be back to bother me Walked out the door Just turn around now You're not welcome anymore Weren't you the one who tried to break me You think I'd crumble You think I'd lay down and die I don't know now I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll be right I've got all my life to live I've got all my love to give I'll survive I will survive I will survive Hey! Oh! You ain't gonna know You ain't gonna know At first I was afraid I was petrified Hey, Sean! Thinking I could never live without you by my side Oh! But then I spent so many nights Thinking how you did me wrong But I grew strong And I learned how to get along And I will survive Oh, as long as I know how to love I know I'll say a lie I've got all my life to live And I've got all my love to give And I'll survive I will survive Oh, as long as I know how to love Oh! Oh, as long as I know how to love Oh! Oh! Ovasión aquí en el estudio Para Anita Martínez Para el señor Hernando que juega a las chicas Payden 10, Anita ¿Qué pasa, Anita? Ayudala, Marcelo La mamá de Aldo La mamá de Aldo Asilo por Aldo ¿Qué pasó? No, que volvamos a los lentos porque Voy a terminar con mi vida Hace un mes que no tengo sexo con mi marido ¿Volvamos a los lentos, pide Anita? Que no tengo sexo con mi marido Hace un mes que no tiene sexo con el marido ¿Y con quién? ¿Qué pasa con nadie? Negro, no puedo, llego a casa No puedo ni bañar Está claro, cansado por la... Tres horas todos los días Los oretes de los perros de la terraza Hoy Bonsi me dejó un pajarito en el comedor arrastrado Señores, vamos a ver ¿Qué puntaje le ponen? Anita Martínez, Hernán Lucas Juevas Arrancamos con los señores, Laura Ufal Hola, Anita, hola, Hernán, hola, el equipo Bueno, muy divertido, muy creativa Y muy bien ustedes patinando Por ser de la última que te incorporaste, Anita Las estás pasando ahí Así que, bueno, mi mejor nota hasta ahora es para ustedes ¡Nueve! Señores, nueve puntos Para Anita Martínez Hernán Lucas Juevas Se viene el voto del señor Marcelo Polino Pero ahí cuando terminan de saludar a los coachs Buenas noches, participantes Hola, Marce Bueno, me pasaron dos cosas Primero me encantó el acting del principio Y después cuando arrancó la coreo Medio como que se me desinfló Fue mucha la venta para el producto final Así que mi puntaje hoy es un... ¡Siete! ¡Siete! Diez y seis Hasta acá se viene el voto de la señora Reina Vamos, Reina Hola, Reina Hola, Anita Hola, César Hola, el equipo Bueno, chicos La verdad me pareció que hubo de todo Hubo humor Hubo dos trompos tuyos buenísimos Hubo desplazamiento Velocidad Para mí hoy es un diez ¡Diez! ¡Qué! ¡Qué nota, por Dios! Se viene un diez Saludan los chicos ahí De la Fundación Cecilia Vas y Galopo ¡Vamos! Diez, excelente Mirá qué lindo Ahí con todos los chicos Divino Vamos a la Fundación Los chicos ahí con capacidades diferentes De la Fundación de Cecilia Veintiséis hasta acá se viene el voto de la señora Florencia de la B Gracias, muchas gracias por la gorrita Anita, Hernán Bueno, esta es una pareja que Disfrutan todo lo que hacen Impecable Chicos, mi nota la sabrán después ¡Impecable! ¡Las señores! ¡El puntaje más alto en esta gala! ¡Veintiséis puntos para Anita Martínez Hernán Lucas Cuevas! Gracias Te quiero decir que estamos representando Una fundación que trabaja con chicos especiales Integrados al deporte Estamos haciendo un deporte El deporte es integrador Es superación Es día a día Por eso este sueño para nosotros es re importante Porque habla de todos Así que gracias Cecilia por estar acá Gracias ¡Vamos! Gracias Hernán Chao Chao Hernán Señoras y señores ¡Cuatro parejas!